buenas tardes o buenos días jóvenes me tocó darles clases por medio del youtube no quedó otra para no perjudicarlos y vamos a comenzar o continuar nuestro avance de materia y les voy a hablar acerca de la semiología y el examen físico del cuello una de las principales uno de los principales órganos glándulas en el examen semiológico del cuello es la tiroides y por ello vamos a hablar de la semiología de la glándula tiroidea inicialmente mencionarles que la glándula tiroides es un órgano importante en el sistema endocrino que participa en el metabolismo de nuestro organismo que está localizado en la parte frontal del cuello debajo de la laringe está encargada de producir dos hormonas importantes que es la tiroxina también conocida como T4 y la triiodotironina que es conocida como la T3 estas son las glándulas encargadas en el metabolismo de nuestro organismo las alteraciones de la glándula tiroidea de la glándula tiroidea está relacionado con la excesiva o con la falta o la disminución de la de la secreción de estas hormonas y vamos a comenzar hablando acerca del hipertiroidismo el hipertiroidismo ocurre cuando la glándula tiroides libera demasiada cantidad de hormonas que puede ser clasificada como aguda cuando ésta se presenta de forma súbita y en un periodo corto y obviamente las manifestaciones clínicas de igual manera es fácil de detectar fácil de diagnosticar sin embargo si la otra que es el hipertiroidismo crónico es un poco más solapado sus manifestaciones clínicas si aparecen de forma gradual y paulatina donde el paciente prácticamente no nota las alteraciones hasta que ya está establecida la patología cuáles son las causas del hipertiroidismo una de las principales causas del hipertiroidismo es recibir demasiado yodo otra y la más frecuente es la enfermedad de graves base doc también conocida con el nombre de la enfermedad de paris las tiroiditis virales tumores no cancerosos de la glándula tiroidea o de la hipófisis tumores a nivel de los testículos o de los ovarios si pueden aquellos pacientes que toman grandes cantidades de hormona tiroidea como parte del tratamiento del hipotiroidismo también puede llegar a desencadenar procesos de hipertiroidismo los signos y los síntomas más característicos de esta patología es el aumento excesivo del apetito y contradictoriamente la pérdida de peso puede existir insomnio, deposiciones frecuentes, edema a nivel de los ojos, aumento de la lacrimación una irritación y una hipersensibilidad a la luz o sea una fotofobia son los principales síntomas del hipertiroidismo la enfermedad de graves como ya les había anticipado un poquito la enfermedad de graves también conocida como el bocio exotálmico o la enfermedad de paris corresponde a la variedad más frecuente, la más común del hipertiroidismo la clínica se caracteriza por la aparición de bocio, el aumento de volumen de la glándula tiroidea una oftalmopatía infiltrante, acropatía tiroidea y mixtedema pretibial semiológicamente la oftalmopatía tiroidea es la más visible, la más fácil de detectar la más imponente podríamos decirle así y los signos más importantes porque existen más de los que voy a presentar sí, son el signo de Darrymple el signo de Darrymple se caracteriza por la retracción palpebral provocando la visión de la esclera supracorneal normalmente, jóvenes, el borde el borde del párpado superior hace contacto si ustedes visualizan en un espejo su mirada a una mirada recta si a una mirada recta en reposo si ven a otra persona se van a dar cuenta que el bárpado superior hace contacto con el borde superior de la córnea cubriendo todo este segmento sin embargo en el signo de Darrymple existe la visión de esta esclera supracorneal debido al excesivo aumento o exoctalmos de este tipo de pacientes estamos hablando de pacientes en reposo otro signo es el signo de Bongrafé este signo de Bongrafé se caracteriza porque existe un descenso desfasado o retrasado del párpado superior normalmente cuando cerramos los ojos o miramos hacia abajo si los párpados de forma simétrica descienden simétrica paralela simétricas desciende si de forma simultánea sin embargo en este signo en el signo de Bongrafé uno de los párpados en este caso se puede ver que es este si desciende en forma retrasada y desfasada hacia la mirada inferior no este es el signo de Bongrafé otro signo es el signo de Stelwack este signo de Stelwack se caracteriza por la disminución en la frecuencia del parpadeo normalmente nosotros parpadeamos durante unas dos veces mínimamente en diez segundos lo cual permite a nuestro ojo renovar la película lagrimal además recuerden ustedes que este órgano es un órgano sumamente hidratado y si y que el párpado cumple una función muy importante al cubrirla como existe una disminución de la frecuencia del parpadeo obviamente estos pacientes tienden a sufrir de irritaciones conjuntivitis frecuentes el cierre además es imperfecto fíjense acá el paciente no puede cerrar completamente los ojos puede ser unilateral o puede ser bilateral la afección de esta patología este es el signo de Stelwack otro signo es el signo de Moebius este signo de Moebius nos hace referencia a un poder de convergencia de los ojos disminuidos normalmente normalmente como práctica de nuestros músculos externos del ojo podemos llevar o podemos converger ambos ojos y de forma simultánea en el ángulo interno en este signo existe una disminución de este poder de convergencia de ambos ojos otro signo es el signo de Joffroy el signo de Joffroy se caracteriza por la desaparición la ausencia de los de las arrugas de la frente a la mirada forzada hacia arriba hagan esa práctica miren hacia arriba todo lo que puedan miren hacia arriba y se van a dar cuenta que inmediatamente se forman las arrugas frontales sin embargo en estos pacientes y en este signo específicamente el signo de Joffroy a la mirada extrema hacia arriba no se forman las arrugas frontales otro signo es el signo de Marañón este signo ya se caracteriza porque se experimenta un fremito con la mano del observador sobre todo cuando se apoya sobre la área tiroidea durante la palpación ustedes van a sentir un ligero fremito en esta glándula esto ya es un signo más local a nivel del cuello el signo de Rosenbach el signo de Rosenbach se caracteriza por un temblor fino de los párpados superiores cuando los ojos están ligeramente cerrados vamos a pedirle al paciente que cierre los ojos sin ningún esfuerzo muscular así ligeramente así como en esta imagen y tenemos que observar con mucho detalle el párpado y las pestañas ustedes van a poder llegar a observar un ligero temblor un ligero parpadeo a nivel de los párpados superiores otro signo que es muy interesante es el signo de Chalini Racing que lamentablemente no ha podido acompañar una imagen con esta exposición sin embargo este signo es fácil de interpretarlo debido a que se caracteriza por una pigmentación del párpado superior como si estuviera pintado en algunas culturas es muy llamativo incluso en la nuestra imagínense sin necesidad de pintarse un color más oscuro al tono de la piel del mismo paciente entonces le da un aspecto un poquito más llamativo otro signo es el signo de Lea el signo de Lea se caracteriza por una hiperestesia cutánea podemos tomar un alfiler que haya perdido el filo y rascar, rozar ligeramente la zona de la glándula tiroidea y el paciente se va a quejar de una ligera molestia o dolor o sea una hiperestesia cutánea de esa área en estos pacientes que son portadores de la enfermedad de graves base 2 otro signo que es muy interesante poder observar se denomina el signo de Gálata que se caracteriza por una oclusión incompleta de los párpados durante el sueño estos pacientes duermen con los ojos abiertos que es un signo muy característico de esta patología bueno, esos son los signos más interesantes e importantes de la ophthalmopatía tiroidea en la enfermedad de graves base 2 ahora vamos a pasar a otra patología de la glándula tiroides que se denomina hipotiroidismo el hipotiroidismo contradictorio y contraria al hipertiroidismo es una afección en la cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente para mantener el metabolismo no existe la cantidad suficiente de hormonas tiroideas ¿cuáles son las principales causas que pueden originar un hipotiroidismo? dentro de las causas obviamente para mí siempre la más importante va a ser una anomalía congénita una anomalía congénita en la cual el paciente tiene la incapacidad funcional de secretar hormonas tiroideas sin embargo también se encuentra también la administración de algunos componentes sustancias o fármacos como el litio y la amiodarona recuerden ustedes que la amiodarona es uno de los fármacos más utilizados en el tratamiento de las arritmias cardíacas también una causa importante de hipotiroidismo son las terapias de radiación a nivel del cuello o del cerebro en el tratamiento del cáncer estoy hablando de la radioterapia no esencialmente o no principalmente solo la glándula tiroidea sino también otro otro órgano que esté recibiendo tratamiento anticancerígeno con radiación o radioterapia podría también llegar de forma lamentablemente local afectar a la glándula tiroidea por su vecindad podríamos decirlo así la administración del yodo radioactivo usado en el tratamiento del hipertiroidismo también es una causa que puede provocar hipotiroidismo la extirpación quirúrgica puede ser total o parcial de la glándula tiroidea por la presencia de cáncer, tumores, quistes también puede causar hipotiroidismo y obviamente los tumores a nivel de la hipófisis o cirugías a nivel de la hipófisis también pueden provocar hipotiroidismo ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? tenemos síntomas iniciales dentro de los síntomas iniciales está el estreñimiento el aumento de la sensibilidad a la temperatura fría estos pacientes increíblemente pese a al calor ambiental elevado a temperaturas elevadas ellos se quejan de frío tienen fatiga, adenamia en el caso de las mujeres en etapa fértil los periodos menstruales son abundantes son irregulares se quejan de dolor muscular y articular palidez, piel seca tienen una tendencia a la tristeza y a la depresión otras cosas que se pueden llegar a alterar el cabello y las uñas se vuelvan quebradizas y débiles una debilidad un aumento de peso y contradictoriamente los pacientes comen poco los síntomas tardíos del hipotiroidismo se caracteriza porque existe una disminución del sentido del gusto y del olfato la ronquera que es mucho más perceptible en el en el paciente en la paciente femenina la voz se vuelve gruesa y es mucho más perceptible en ella porque se caracteriza por tener una voz delgada en el varón puede pasar desapercibido sin embargo en la mujer no edema a nivel de la cara las manos los pies un discurso lento lento hablan con lentitud si engrosamiento de la piel el adelgazamiento de las cejas y en algunos casos incluso la caída de la colita de las cejas es un síntoma tardío un signo tardío de esta patología bueno hemos hablado de la de algunos signos y síntomas que podemos encontrarlas a la inspección simple o a la anamnesis ahora vamos a hablar acerca de la exploración de la glándula tiroidea la inspección inicialmente obviamente tenemos que tratar siempre de mantener las técnicas señológicas de inspección palpación percusión y auscultación siempre y cuando se pueda no la inspección en primer lugar se debe observar la región anterior del cuello de frente y de perfil eso es muy importante de ser posible siempre debe haber una buena iluminación de forma tangencial que puede ayudar a detectar cambios sutiles en el contorno o la simetría contorno me refiero a los bordes la regularidad de los bordes de la glándula tiroidea y la simetría ¿no? entre el lado derecho y el lado izquierdo la palpación la palpación la palpación es una de las técnicas más importantes para la detección de ciertas patologías tiroideas que están sí que tenemos ciertas técnicas que nos ayudan a palpar de forma bueno vamos a continuar con el examen físico les decía que existen técnicas o maniobras que nos ayudan a palpar de forma correcta y con la glándula tiroidea tenemos técnicas de abordaje posterior donde el médico o examinador tiene que estar parado en la región posterior del paciente y el paciente tiene que estar sentado en el borde de una camilla o una silla con el cuello heredero ¿sí? en la técnica en esta técnica que es la técnica de Kerbain que consiste en rodear el cuello con ambas manos con los pulgares descansando sobre la nuca y los cuatro dedos restantes hacia los lóbulos de cada lado primero debemos colocar ligeramente el pulpejo de los dedos índice y el dedo medio ahí de esa manera dedo índice y el dedo medio por debajo del cartílago cricoides para localizar y palpar el área del ismo de la glándula tiroidea ¿no? tenemos que repetir la misma la maniobra mientras la persona traga un sorbo de agua pedirle que traguen ustedes van a ver cómo se desplaza la glándula el cartílago cricoides lo que causa la elevación del ismo y permite precisar aún así su textura después podemos pedirle al paciente que incline ligeramente su cabeza hacia el lado izquierdo para palpar el lóbulo del lado izquierdo para palpar perdón el lóbulo del lado derecho y realizar la misma técnica hacia el otro lado ¿no? o sea pedirle que gire la cabeza ligeramente hacia el lado derecho para palpar el lóbulo izquierdo bueno esa es la técnica de Kerbay otra técnica que se caracteriza por el abordaje anterior en ese en ese en ese tipo de técnicas el médico o examinador tiene que estar localizado de frente al paciente el paciente nuevamente tendrá que estar sentado o en una silla o en el borde de una camilla y el médico o examinador tiene que estar por la parte anterior tenemos la maniobra de Krayle la cual consiste en realizar de frente al sujeto con el pulgar de cada mano ¿sí? debemos palpar sucesivamente el lóbulo del lado opuesto en busca de nódulos fíjense ustedes como el dedo pulgar por un lado por uno de los lóbulos va a desplazar va a desplazar va a desplazar hacia el otro lado para para que estos otros dedos empiecen a buscar o palpar el aumento de volumen o la presencia de nódulos la misma técnica con la otra mano ¿no? desplazando hacia el otro extremo por último tenemos la maniobra del AI que es una maniobra un abordaje anterior también que se caracteriza por ser una técnica bimanual en esta técnica nuevamente el médico o examinador debe localizarse de frente al paciente esta vez podemos hacer que con una de las manos desplacemos hacia el otro extremo o sea con la mano derecha desplazar hacia el lado izquierdo para poder palpar el óvulo del lado derecho el óvulo tiroideo del lado derecho y otra vez hacia el otro extremo la misma técnica pero en sentido contrario nuestro objetivo es detectar el aumento de volumen de la glándula tiroidea o verificar la presencia de algunos nódulos tiroideos que podrían ser la causa de ciertas patologías la auscultación de la glándula tiroidea si simplemente no no sé no es necesario sin embargo en pacientes con hipertiroidismo con una hiperfunción de esta glándula tiroidea con el la campanita del estetoscopio al comprimirla se podrían escuchar soplos o ondas pulsátiles debido a una hipervascularización de esa área bueno eso es respecto a lo que corresponde el examen semiológico de la glándula tiroidea espero sus comentarios sus preguntas por nuestro grupo de whatsapp los paciente chicos los